Hola amigos, bienvenidos a investigar en la presencia de Víctor Coste en Aurea Pues vamos para allá Ay no, esta no es, esta es la... Esto es el 2, tío, espérate, me he confundido Vamos a hacer la otra, espera Esta no, esta no, desmarca Desmarca, desmarca, vamos a hacer... ¿Esto qué es? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Aquí estamos Esta es la que yo quiero hacer Eso es, marca aquí Escúchalo, vamos a escucharlo, pero... No tenemos... Un... VIVAC cerca, tío Mira, como bueno, se te mueste La verdad es que estoy... He pasado el COVID Y estoy un poco arrepiado, eh Perdón Bueno Sigamos Menos mal Que he estado de vacaciones Que yo, uff Bueno, estoy de vacaciones De hecho Bueno, vamos para allá Bueno, vamos para allá Salga el VIVAC Salimos de aquí, salimos de aquí Tanto aturcando Bien Obvio, lo... Bueno, muchachos Vámonos Vamos Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Sonado algo raro, tío Sonado algo raro, tío Vamos para acá Líder Ghost, aquí Nomad ¿Me recibes? Aquí, líder Voy a ir a por Medusa Entendido, López Medusa es arte un poco Un agente de Raven's Rock Encargado de estudiar la dispersión del gas Su especialidad es convertir lo malo en peor Buscará formas de hacer que el gas sea más letal Perfecto Acaba con él y el ataque será mucho menos mortífero Habrá más opciones Medusa viene de los Spetsnaz No conocemos su paradero Pero he concertado una cita con un técnico que quizás nos pueda ayudar Entendido, corto Pues vamos a por él Primero, VIVAC Bueno, pues viene de los Spetsnaz En el próximo juego Bueno, venga Que te juegas A que luego No, ¿sáquil? ¿Dónde está tan lejos? ¿Dónde está tan lejos? Objetivo fijado Listo Todo listo para el enemigo Se acabó Todo despejado Impresionante Tenemos un tirador Entendido Voy hacia allá A tu señal Ya no veo el objetivo A ver ¿Qué? ¿Qué narices? ¿Qué narices? Ya he caído Bien hecho ¿Qué narices? ¿Qué narices no han pegado? 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 No lo bueno Hay una buena 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 hueona He volvido a la vuelta Alerta A ver Quiero abrir Quiero abrir No quiero abrir Ahora hablar Y ahora hablar Sí Bueno, aún no soy un técnico del todo Más bien un Benel ¿Qué? ¿Un empleado raso no puede ayudarte? Por supuesto Oí a esos rusos hablar del laboratorio, del gas Las coordenadas están en un terminal de la torre de comunicaciones No hay otra forma ¿Puedo llevarte? O solo montas en coche con tíos que ganan 100.000 al año Vale, vale, vamos Bien, hay mucha vigilancia No sé si podrás colarte Vamos, tengo un coche de Sentinel escondido cerca Pongámonos en marcha Relipido, me acerco el objetivo Listo para disparar Operador identificado Todos muertos Así se hace Es que Nomad te has comportado ahí como un capullo Perdón que te lo diga Pero es la realidad ¿Cómo puedes decir eso? O sea, ¿qué pasa? Lo que ha dicho el otro es perfecto Soy un empleado raso ¿Qué pasa? ¿No te puedo ayudar? Pues como te pongas tonto No te digo nada Claro Ese hombre ha hecho más Mucho más que otros Así que con eso te digo todo Con eso te digo todo, tío Qué fuerte Mírale muchachos Decís más tu ayudito Ojalá que el mundo estuviera lleno De tan buenas personas Y con tan buena actitud Y yo quiero saber dónde está Lo que vengo a buscar Bueno, vámonos Antes de que venga una rail Venga, 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 venga 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 Venga, 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 venga Venga, 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 venga 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 Necesito posicionarme Objetivo fijado, listo De hecho yo creo que ni lo ves Imposible Espera Me acercaré un poco No se oye ni un susurro Me dirijo a su posición Tengo el portador en la mira Oye Veo un helicóptero enemigo Joder macho, venga Te va a ver Te va a ver Tú mate Madre mía Tío Que casualidad Y en vez de Si, déjalo ahí sentado Como si estuviera durmiendo la pena ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Por qué te gusta la caña tío? Bienvenido a la vida ¿Por qué me he metido en esto? ¿Conovo? Enanti Un granos ¿Desde ¿Puedo? 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Alguien más? No puedo acercarme más Tenemos que ir a pie La torre está ahí mismo Entendido, gracias, dale Podría ir contigo No Eso ya sigue, amigo Eso es Sí, sí, tío Te puedes morir Nada, gracias, tío Ahora sí He matado a uno Perfecto Vasily ha recibido un disparo Voy a lanzar una granada Desplegando bron de combate Mantén la potencia de fuego, Pixie Se ha cargado Ha disparado, Pixie No está aquí Tengo que encontrar el correcto Antes de que se borre Pero tú que cojones ¿Pero qué mierda haces aquí, tronco? Venga, hombre Recarga y ya ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? Pero... Tú, tú, tú Tú no ves normal lo que está pasando en este juego Venga, anda Tira para la tienda ¿Y ahora para dónde tenemos que ir? ¿Pero a dónde tenemos que ir? Me están los deljodidos ¿Pero a dónde, tronco? ¿Pero a dónde? ¿Pero a dónde? ¿Sí, no? Venga ya Venga ya, tronco Venga ya, tronco Venga, tengo que derribarlo Estoy... ¡Bajo en la mar! ¡Aguanta, Vasily! ¡Vamos, Vasily! ¡Como nuevo! Muy poco, gracias ¿Dónde está? Solo un poco más, Fixit Todo listo Por un peda Gracias Ya, ¿A dónde tengo que ir? ¿Aquí? Corre por las paredes Busca la... Ubicación Medusa Ahora, va a la próxima No, no, no... Yo no quiero ir, no... Legramos las paredes ¡Buenos! 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 vamos muchachos pero conduce que haces quien se monta yo flip vamos vamos arranca que pidan lo que quieran venga deja hacer el superman vamos vamos no ha podido hacer nada estaba estaba los tres tirados ahí en el suelo la madre que los parió la madre que los parió no la fin pero no tengo que ir ahora suuuu a ver si lo intentamos vamos tampoco era tan difícil no 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 Vamos, vamos Tú hackea Vamos, métete para dentro, hombre Joder, qué incordio Espera, chico ¿Qué haces? Venga, sube, anda Sube, sube, porque es que... ¡Venga! Qué incordio del tío, macho ¡Venga, ya! Qué incordio, chaval Es que... Es que no ¡Venga, hijo! Ay, madre Me la juego, tío Está más mal hecho Pasas por un lado y... Y te aparece el tío subiendo las escaleras sin verle Madre, que lo trajo al mundo y te empieza a disparar Lo de arriba vale Lo de arriba lo he entendido, pero... Los que están arriba en la torreta y todo eso Pues vale, los vejías Vale, de acuerdo Nos estamos de acuerdo, pero... En lo que no estoy de acuerdo es que se está bajando la escalera Sí, de pronto aparece el tío Y en las cosas importantes Se... De igual El equipo entero eliminado, tío Venga, vamos Sube, por Dios Sube, si te lo estoy diciendo hace media hora Que subas Está descuidado el juego Ya está Saben que lo han hecho mal Y en vez de rectificar y pedir perdón ¿Qué me tienen que hacer? Pues... Nos meten... Nos meten estas cosas Bueno Espérate A ver si Me va a tocar ir a comprar cosas La verdad No se va a arreglar en la vida Es que no se va a arreglar Es que... Tienen tantos bugs Qué vergüenza, tío A mí que me devuelvan el dinero Lo he dicho Que me devuelvan el dinero Es algo que tiene que hacer O que lo arreglen O que hagan un juego Como el Gorricone Y punto Así de simple ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué? ¿Por qué no quieren? Pues entonces Estamos en las mismas Me agüenza mucho Bueno Esta es otra Los materiales explosivos Mira que llevo Juego jugado Y es que no he encontrado nada ¿Eso qué? Venga, vamos No es nada, tío Es que te cabrea El juego está guapo Porque luego Si le pidas el ritmo al juego Mola Pero Tienes que piarle el ritmo No es como no corre con Wailers, tío En todo Es que en todo Tienes que piñen A 300 metros Que tengo, ¿no? Encuentro el laboratorio de Medusa Pues vamos a por Medusa Medusa man Medusa man Así le llaman A Medusa man Vamos a ver ¿Qué nos encontramos? A 300 metros 200 Ok, narices Es esto Bueno Me aproximo Me aproximo al objetivo Objetivo fijado Cambio a visión Nocturna Despacio Despacio Haré un escanel Con esto Podemos verlo todo Permaneced alerta Hay muchos enemigos Hay cinco Activo la visión Nocturna ¿A dónde vas? Nocturna T西10 �� Et Y ¿Qué pasa? Me pongo las alzas muy durmas. Buen tiro. Bien. Ahora vamos a bajar de aquí. Tranquilo, no hay prisa. No hay prisa, tío. Obtendré una visión más completa. Ahora podemos vernos de cerca. Paso a visión nocturna. Atención, hay una torreta. No hay vidrio, estoy avanzando. Hora de cambiar a visión nocturna. Buen disparo, Leader Ghost. Escaneando la zona. Estamos en gran desventaja. Llevar cuidado. No hago más que desear que todo termine. Pero siempre que veo las noticias, ahí está, frente a mí. Es imposible ignorarlo. Necesito posicionarte. Cuando te enteras de que también. Visión nocturna. Listo para disparar. No podemos creer nada del disparo. Prométeme que tengas cuidado y no llamarás la atención. ¡Joder! A ver. Buen disparo. Te mostraré la zona. Los resultados ayudarán. Madre mía, hay todo un ejército. Elvisor, tienes que estar preparado. Recibido. Eso haré. Activo las gafas de visión nocturna. Pero... ¿Eras tú? O sea... ¿Qué cabrito me ha engañado? Contactos, contactos, tropas hostiles. Los chiles negros. Están muertos. Aplastándolos. ¡Vamos con ellos! Tengo que cubrirme. ¡Vamos! ¡Está matido! ¡Vámonos de aquí antes de que... ¡Ha caído! Paso a visión. ¡Sí! ¡Así se hace! No mato. El dron no tiene batería. ¿Qué? Joder. Hay que tener más cuidado. Joder. Hay que tener más cuidado. Un accident de COVID 예�leño. Más danos. No, ya. Creer sin embarcados. Un doctor en es Extreme X Sox. Más danos. Há son 3. Amos demas. Dí мыisodora. Sohos. Hay que tener más cuidado. Hola, ¿qué hay? Me vendría bien tu ayuda para encontrar este sitio Deja que te diga un sitio donde puedes encontrarlo Un millón de gracias Y vamos a ver si vais a acceder, si, tú tranquilo Gafas puestas Con tranquilidad Vale Están esperando a que entre Pero vamos, que era inminente El golpe Sí, fíjate que cabrito El otro que ha levantado la mano Parecía como que había levantado la mano Como, no me dispare Y luego Ha sido él Dice, pues, bueno Visión nocturna Vamos por aquí a ver qué pasa Eh, a ver Cuidado Medusa está ahí Necesito un soldado de Sentinel vivo muerto Para el control biométrico Pues míralo Tranquilos, tienes Con tu nivel ¿Cómo es? ¿Cómo? Ven Ya lo sé Pues he tirado un misil Así se hace El dron nos dará ventaja adicional Estad alerta Cargaos a todo lo que se mueva Voy a avanzar Pero cabrito, ¿dónde estabas? Es que qué juego, tío A ver Está todo, ¿no? Bueno, falta un papel, creo Sin batería El dron se ha desactivado Habría sido muy útil Nos llevamos La esta, por ser las Vamos, vamos A ver si es Dos de la escalera Espera Cambio a visión nocturna Mierda También Venga, sube, sube Me pongo las gafas nocturnas Venga, con lo cual te quiero decir Pero, ¿dónde está la información? Activo las gafas de visión nocturna Bueno, pues vamos a por esa información Pero ¿Dónde vas, hijo mío? Venga, anda, tira Tira Bueno, yo tampoco he visto el agujero Venga, anda Vámonos ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Llego un matado a este Ahora falta Falta uno El esfilge Al final te has quedado con la tabor Es que Madre mía Que juego, tío Pero si estaba con la otra Y me la ha tirado Al suelo Es que De verdad Que juego, tío Lo malo es que está Es que Le falta Le falta Es que le falta Está bien Y mal hecho Le falta terminar Pero bueno Un movisor lo ha dejado Como lo ha dejado Y lo ha hecho Como lo ha hecho Y no se engaña a todos Pues esto lo que es Pero vamos Que el juego tampoco es tan mal Pero tampoco está bien Para jugarlo Pues bueno Vale Pero Falta Le falta La mentira Que nos han engañado Buah Pero muy gorda En fin ¿Qué le vamos a hacer? Nos prometieron una Forma más inmersiva Todo iba a ser mejor Todo iba a ser Iba a ser la caña Claro Para ellos Hasta que Soltaron la verdad Soltaron la verdad Y ya Esto que es Branshackershaw Bueno chicos Pues esto es todo por ahora Espero que os haya gustado